Tal vez la parte de un problema, yo no encuentro mi lugar y me siento ahogar en un mar de Anemonad Mientras otros planean romper la atmósfera, yo no puedo atarme las agujetas Y para mi el problema no es mayor hasta que recibes el ataque de uno de estos analfabetas Ve la realidad de otra manera, montado en su camioneta, armado hasta los huesos Piensa que protege a la población entera, cuando la verdadera protección es para los de la clase alta Que pise en la obrera, saca de mi aguja esta hambrera, para tronar el globo creado por el consumismo Que nos balancea en el abismo, en el que caer sería caer a la conciencia A diferencia de los que creerían caería en la hoguera Hay un camino yo en la agonía, melodía quien diría que tu manto cubriría mis heridas de alegría Y así se disipa Mi mente y mi alma, sé que solo entonces mi gente lo entendería Me empujé con fuerza y el rap ya me esperaba Y dada la oportunidad tomada el lit fue la vaca Como en tu inconsciente, en lo más escondido de tu mente La rima no para porque se alimenta de esa gran fuente Y explota de repente, aquí y ahora en el presente Al que represente propongo unión, busque dinero, único no cuente La verdad es evidente, cuando todos tú quedas de frente Te tiras mierda, presumes del don de este recipiente Debajes de serpiente, tú no engañas a la gente El hip hop es vivencial, la revolución será consciente No con armas ni por la ley del más fuerte No con armas ni por la ley del más fuerte Ponte de frente, HD Records con un cristal transparente El underground sigue presente No buscamos dinero, no, solo un estado trascendente No con armas ni por la ley del más fuerte